La situación por la que estamos atravesando creo que nos lleva a esto, más allá de una visibilización que tenemos prevista hacer ahora con cartelería y folletería y todo eso, la gente estaba necesitando recorrer las áreas y mostrarles el descontento que tenemos. Y bueno, surgió espontáneamente esta marcha por dentro de la universidad, así que bueno, estuvimos haciendo un poco de ruido por todos lados y bueno, acoplando un montón de gente para que nos acompañe y que, por lo decir, en forma espontánea se fue dando y simplemente salimos y después se fue agregando gente porque tienen ganas de estar presente y decir eso, descontento que es hacia el gobierno nacional que nos está discriminando y realmente no nos da la atención que nos debe dar con todos los reclamos que estamos haciendo. Daniel, el tema de las paritarias libres, ¿qué repercusión tiene este tema en los trabajadores no docentes? Es que es fundamental, este año no hemos tenido paritarias libres, desde que asumió mi ley simplemente se nos citó a paritarias, con el nombre paritaria, pero era una reunión en la cual después de desplayar a nuestro sindicato todos los que pretendía y todos los reclamos necesarios que estamos teniendo, terminaba diciendo al gobierno le vamos a dar esto y se terminó. Y ahí terminó toda la discusión. Este último mes con el 4% ni siquiera hubo una citación formal, simplemente nos enteramos porque mandaron la liquidación a todas las universidades, no se nos citó, no se nos llamó ni nada. Realmente creo que nos desprecia tanto la ministra que se había comprometido a traer una solución, ella en la única reunión que estuvo presente dijo que entendía la situación y que se había comprometido que le dimos una semana que iba a llevar respuesta, nunca más fuimos citados, dijo que lo tenía que consultar con el ministro Caputo y parece que Caputo no quiere o todos juntos no quieren, pero la verdad que estamos necesitando paritarias, los reclamos están hechos, la ministra los entendía, y no solamente reclamos salariales, que estamos alrededor de un 40% abajo de que se sumó mi ley, también tenemos reclamos de capacitación, de formación, que es dinero que viene de acuerdo paritario y no están ingresando a la universidad.